Hola amigos y amigas de Facebook, Youtube y Instagram La máquina definitiva Ahora si que vamos a coger la máquina definitiva Estamos haciendo trail Ya podían asfaltar esto un poquito para el cliente, digo yo Pobre el neumático Su puta madre Su puta madre 300 pavos en ruedas como para tirarla haciendo esto Bueno, esto es como el pared de acá con piedras Pueña 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 ¿Qué es Charles? ¿Qué te vas a comer hoy? Sí Pán con tomate, tomate de la huerta, aceite producido aquí en la misma masía y hoy nos portamos bien. Las cervezas sin alcohol, alioli consistente en estado puro y oliva. Charly, venga, cógete un cachico de pan. Muchos ciclistas, pocos moteros. Entiendo lo de los moteros, porque el camino aquí es una tortura. ¿Qué, Charly? Segunda tostada, mientras no está en la butifarra. Están buenas las olivas, ¿eh? Me han gustado las olivas. No, butifarra con patata. Butifarra, no. Son tres butifarra. Pero bueno, vamos a darle al rollo. ¿Cafetito, Charly? La máquina definitiva. ¿Qué, Charly? ¿Hace frío o qué? Sí, vamos. Ahora voy a sacar el abrigo. ¿Sí, no? Bueno, voy a hacer un poco de motocross. A ver si no la he giñido por aquí. Adelante. ¿Ok? Venga, a ver si no nos matamos haciendo motocross. Los to' locos. Su puta madre, tío. Aquí no vengo más en moto, ¿eh? Ya te lo digo. Aquí no vengo más en moto. Si vengo, vengo en coche. Prefiero venir andando. ¿Hemos venido por ahí? Cuanta piedra aquí, tío. Bueno, el GPS. Igual era por allí, ¿no? Espérate que te voy a dar la vuelta a la moto. Menos mal, que te has dado cuenta. Izquierda. Izquierda. Tío, ¿no? Tío, ¿no? Tío. Setiesta. Si, si, si. Tío, si. Tío, soy un poco. Tío, lo voy a pasar. Tío, lo voy a pasar. Me llamo a una puerta. Tío, lo voy a pasar a una puerta. Espérate. Melichto. Tío, lo voy a pasar. Tío, lo voy a pasar. Tío, lo voy a pasar a una puerta. Pueblo. Fueblo. ¡Suscríbete!